Tenemos que aumentar nuestra audiencia sin ponernos límites y sin pedir de primeras que nos compren. La mejor manera, crearnos una marca personal potente pero con cabeza. Lo primero es que nos conozcan, es el factor no, escribir sobre lo que sabemos y difundirlo a los posibles clientes. Si estamos alineados llega el like, el factor por el que les gustamos, estamos en su onda. Eso nos permite un acercamiento para seguir intercambiando impresiones y ese es el factor de compra, el factor trust, cuando confían en nosotros.